Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos una vez más a Leña Sabioli, la política pampeana en la televisión cooperativa. Un nuevo miércoles donde nos reencontramos. Y en esta ocasión la periodista invitada es Mónica Molina. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Contanos un poquito, Mónica, qué estás haciendo, dedicándote a la docencia en la ULPAN. Sí, particularmente me desempeño como periodista y como productora periodística en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa y en ejercicio de la docencia en la carrera de Comunicación Social y en el Colegio Preuniversitario. En el taller de radio. En el taller de radio, por supuesto. Sigo ahí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y ahora nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con Leña Savioli. Y en este caso voy a presentar a los dos primeros invitados de hoy. Intendentes de distintas localidades de la provincia de La Pampa. Manuel Feito, intendente en este caso de Lonquimay. Federico Ortiz, intendente Miguel Riglos. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. En primer lugar, y te pregunto vos, Federico, porque hubo mucha especulación política, ¿no? Con lo que tiene que ver con puestos de trabajo, empleo vinculados a el obrador que se iba a armar en una localidad que se va a armar en una localidad muy cerca de Miguel Riglos y que ustedes, por supuesto, tenían muchas expectativas. Bueno, preguntarte cómo siguen esas expectativas ante la confirmación de BTU de armar finalmente el obrador allí en Macachín y, por supuesto, dejar la pregunta abierta a ambos sobre los niveles de empleo y de trabajo en localidades y qué falta, bueno, para poder hacer que todos y todas puedan acceder. Sí, tal cual, así es. En ese sentido tuvimos una serie de reuniones con algunos intendentes de la región porque, lógicamente, es una obra que, más allá de lo que significa la obra en sí, tiene un impacto muy importante en términos de la actividad económica, digamos, que genera y las demandas que necesitan ese tipo de empresas, ¿no? Así que, bueno, un poco estamos haciendo de nexo entre los intendentes más cercanos, digamos, donde se instala el obrador y pasa esta obra. Vamos enviando los currículums a la gente, se va anotando, y se lo vamos enviando a la gente de recursos humanos de la empresa. Pero, bueno, no solamente eso, porque también demandan servicios, demandan combis y demás, con lo cual hay una cierta expectativa. Y también, en líneas generales, debo decir que hace ya algunos años, digamos, se ha dado un fenómeno bastante particular en términos de ocupación, por lo menos en mi localidad, y creo que en general es así, en el interior de La Pampa, donde en determinadas actividades, digamos, hoy es más la demanda de mano de obra que existe, que es la oferta laboral, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con el negocio de la construcción y sus derivados, no solo la obra pública, que es muy fuerte, sino también la inversión privada, que creo que también algo tuvo que ver la pandemia, o donde el Estado interfiere o participa de una manera más indirecta y construye particular, como es el caso de los créditos Procrear y demás. Hay muchísima demanda de mano de obra, en ese sentido, y también lo que demanda el negocio agroalimentario, digamos, que la gente comúnmente conoce como el campo, que siempre es un demandante de empleo, ¿no? Se está dando esa situación, o sea, hace bastante tiempo. Y cuál es el problema, y les pregunto a ambos, digo, de que haya más demanda, ¿no?, de ciertos trabajos, por decirlo de alguna manera, y pocas personas, ¿no?, que se presenten ante esa demanda, teniendo índices, digo, que si bien en la Pampa el gobierno destaca que van bajando, digo, los índices de desempleo y demás, si subocupación o informalidad, digo, son altos, digo, si tenemos un 9, un 8%, ¿y cuál es el problema? Sí, yo creo que el índice de este que vos te referís, creo que era algo que habían estimado entre Santa Rosa y Tobal. Sí, sí, siempre se miden esos conglomerados. No sé particularmente o estadísticamente cómo estaba en nuestro lugar. Pero, bueno, de pronto lo que sí ocurre son determinadas migraciones que a veces son temporarias y a veces después la gente se queda, sobre todo nosotros de la ciudad de Santa Rosa también, que está bastante cerca para cubrir esa falta de mano de obra. Y, bueno, un poco para nosotros es algo muy bueno, digamos, porque la ecuación inversa sería peor. Y nuestro desafío particularmente es diversificar esa oferta laboral, que creo que es el desafío que tenemos la mayoría de los pueblos del interior, porque, lógicamente, no todo el mundo es constructor albañil o se dedica a algo relacionado con el campo. Y, bueno, en ese sentido es que planteamos algunas acciones como para diversificar más la oferta laboral. Ustedes, Manuel, ¿no? Ah, perdón. No, quería preguntar a Manuel, un poco en relación a los términos de la empleabilidad, de las expectativas con tener mano de obra, ¿no?, y poder cubrir fuentes laborales. ¿Cuál es el estado y situación de la planta de biomasa? Digamos, ¿no?, porque si va a ser una audiencia pública, no sé si ya está determinada la fecha. Bueno, ¿con qué expectativas el municipio está esperando esta posibilidad? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Después, con respecto al empleo y al estado de empleo en Lonquimay, somos localidades muy cercanas con una realidad muy similar. Así que, bueno, eso como punto inicial. Y con respecto a la planta de biomasa, sin duda fue para el lonquimayense, ante la noticia, un buen punto de empleo estable, genuino y real ante la instalación de esta planta, que obviamente merece, como cualquier obra pública o cualquier inversión de esta envergadura, una audiencia pública previa, un estudio de impacto ambiental, que por motivos de convocatoria y ante una observación de la oposición, o mal llamado oposición, a mí no me gusta llamarlo de esa manera, sino del partido que hizo esta presentación, se pospuso teniendo en cuenta que la convocatoria no estaba armada como la nueva ley imponía. Esa es una situación por la cual se está preparando la nueva fecha y convocando otra vez a todos los intervinientes. Importante destacar que esta audiencia lo que pretende, lo que busca, es que todos nos saquemos las dudas. Yo siempre que nos toca hablar del tema, pido que a todos los que estamos circunstancialmente en un cargo de decisión, seamos responsables y que no intentemos ni sembrar dudas ni sembrar certezas de un tema que es muy claro en lo técnico y que vamos a tener el espacio para discutirlo, debatirlo, conversarlo y tomar las decisiones adecuadas. Así que el Estado ahora es esperar la nueva fecha para tener ese espacio. ¿Tendría un impacto positivo en la localidad, pero también por el tipo de rol que vendría a cumplir la planta también sería importante para el resto de las localidades? ¿Cómo es esa evaluación que ustedes hacen? Pensando en nuestro impacto directo, son las fuentes de trabajo, claramente ese es el primer impacto que genera, son sueldos obviamente bajo todos los regímenes necesarios y sueldos al ser productores de energía altos. Y en lo que tiene que ver a la problemática de residuos sólidos urbanos provincial, daría una salida a este pequeño pedacito de los residuos que nos queda, que es lo no reciclable. De ese residuo no reciclable, que es un problema actualmente para toda la provincia, se podría estar llevando a Lonquimay previamente tratado en cada una de las localidades y con un cupo asignado, se podría estar llevando para que sea tratado en la planta y en vez de quedar a cielo abierto, en relleno sanitario, en algunas localidades, según el caso sucede, se va a transformar en energía. Energía que automáticamente se inyecta a la red de 33 que pasa por la 5 y vuelve a ser parte del sistema de esta manera. Les pregunto a ambos, arranco con Federico, pero después también con Manuel, siempre los municipios son una caja de resonancia de las necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Tal vez en las localidades más pequeñas, esto todos nos conocemos, quienes somos de los pueblos, sabemos cuáles son las dificultades. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen, más allá de esto que estabas anticipando, respecto de las salidas laborales, las fuentes laborales? Pero, ¿cuál es, pensando en lo que es el desarrollo de una comunidad, no? Mirá, nosotros, en mi caso particular, ya es la cuarta gestión, digamos, en la localidad y la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos del camino que venimos transitando y en general, porque también un poco nos conocemos todos, creo que es una realidad que se da en muchas localidades del interior de La Pampa. Nuestros pueblos, yo creo que hoy en general, por lo menos varios de ellos, se miran de otra manera. Nosotros, cada acción que realizamos y venimos realizando a lo largo de los años, tiene que ver con ese desarrollo, es decir, por un lado, apuntar lógicamente a mejorar la calidad de vida de la gente y son lugares que esa cuestión se está mirando cada vez más, por eso cada vez se acerca más gente a vivir, porque se vive de otra manera. Como que hay una migración interna, ¿no?, de los grandes centros urbanos por allí en las localidades. No, y también de los grandes centros urbanos, por eso digo, es clave también la diversificación de la oferta laboral, ¿no?, porque nosotros tenemos, apuntamos a una excelencia en los servicios públicos, en educación, lugares como los nuestros, de pronto, cercanos a los 3.000 habitantes, tenemos ya hace muchos años hasta universidad para que puedan estudiar ahí mismo. Hay muchísimos servicios, han mejorado mucho las localidades y eso lo abarcamos en cada una de las acciones, por supuesto, principalmente para quienes vivimos ahí, pero también para ver cómo somos competitivos y persuadir de alguna manera a traer no solo inversiones, sino población. Ejemplos de eso tenemos muchos, ¿no?, pero pensar, por ejemplo, en una localidad como Riglos, hace unos cuantos años que empezamos un emprendimiento que es un desarrollo urbanístico, ¿no?, donde esas tierras fiscales las sistematizamos y le damos la posibilidad a la gente, a valores que son menores, a los del mercado, para construir su vivienda y demás, que íbamos a llegar a vender 100 terrenos, casi ni nosotros nos imaginábamos. Y hoy de pronto estamos pensando ya en ver cómo empezamos a desarrollar otro porque todo el tiempo va avanzando, digamos, ¿no? Y, bueno, creo que es el desafío que nosotros tenemos de seguir con esa visión de las localidades porque creo que en el interior de La Pampa todavía hay muchísimo por hacer. ¿Manuel? Lo mismo, creo que el desafío de mejorar las condiciones de vida y no por no ser ciudad dejar de luchar para que sean las mismas, y en esto la cooperativa, aprovecho, tiene un rol muy importante, es el desafío diario. A nosotros nos toca desde Lonquimay seguirle un poco también de ejemplo a Fede, como dijo en sus cuatro años de gestión y en muchas cosas que Riglo es ejemplo para la zona, ir dando esos pasos, sin ir más lejos este plan de loteos, si lo llamamos de esa manera, que tiene Riglo hace muchos años incorporado, son cosas que el vecino se cuenta, se va preguntando por qué acá no, y, bueno, hemos logrado en Lonquimay también llevarlo a cabo, robando la idea con permiso siempre. Y, bueno, son este tipo de desafíos que nos llevan a diario, por ahí inversiones que son grandísimas para tal vez la cantidad de habitantes, pero que gracias a un gobierno provincial comprometido podemos estar hoy en una posición en donde tenemos servicio de calidad y tenemos posibilidades para seguir creciendo y ser competitivos, repitiendo su palabra, para aquel vecino de otro lado que quiera formar parte de nuestras comunidades. ¿Sabes? Por ahí, perdón, el desafío, devolviéndole, agradeciéndole los aragos de Manu, pero una de las grandes satisfacciones que tenemos es que compartimos miradas en localidades que son muy similares. Quizás el municipio, como está entendido en manera abstracta, digamos, es más aquel que brinda los servicios públicos, barrido, limpieza, que por supuesto siempre son una prioridad y buscamos la excelencia, pero en nuestro caso entendemos que los municipios tienen un rol muy protagónico en términos de desarrollo, o sea, nuestra función es diferente quizás a la de otros municipios que a lo mejor son más grandes. Y me quiero meter un poquito con algunas discusiones y algunos debates que se están dando en la actualidad y que tienen que ver con algunas miradas, ¿no? Que está planteando en este caso la Liga de Gobernadores, uno de ellos, el que integra esta liga, es el gobernador Sergio Siliotto, y algunos planteos de esos gobernadores hacia el presidente Alberto Fernández tienen que ver con la suspensión de las PASO. ¿Qué les parece este debate o esta discusión, que se pone sobre la mesa acerca de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Federico. Mirá, yo sobre las PASO en particular tengo una visión, no de ahora, sino desde el mismo momento en que se crean. Yo creo que son mecanismos que uno puede analizarlos en forma objetiva, pueden ser positivos o negativos, pero bueno, creo que en nuestro país todos debemos analizarlo de acuerdo a la situación que tenemos, ¿no? Yo creo que en términos de... Y esto lo digo porque siempre, digamos, mando una línea en ese sentido. A partir de la reforma constitucional del 94, me parece que se... Me parece que no estoy seguro, se pretendió darle a los partidos políticos determinada jerarquía, ¿no? Más importante a la que tenía. Y de pronto con alguna serie de leyes que han ido surgiendo como esto, es como que vamos en otras direcciones. Desde el punto de vista, si vos querés, este, la última parte de la historia, digamos, en términos de los partidos. después, como decía hoy la señora, nosotros que estamos en contacto con la gente todo el tiempo y demás, la realidad es que la gente no sé si tiene tantas ganas de ir a votar a cada rato. Eso es un poco, sinceramente, lo que uno percibe y escucha. Casi que no percibe y escucha. ¿Qué acordaría con esta posible suspensión de las PASO? Mirá, yo la verdad es que no tengo una posición de si estoy a favor o en contra de particularmente en esta instancia suspender las PASO. La verdad que no me he puesto a analizarlo. Sí tengo, digamos, un pensamiento respecto de eso desde hace tiempo, digamos, en otro sentido, en el sentido de que yo creo en los partidos políticos, creo en su formación, digamos, de dirigentes, creo en su actividad y creo que son instituciones muy importantes para una democracia y es ahí donde también de pronto se deben resolver todo ese tipo de cuestiones como particularmente son las candidaturas. Hoy por hoy la verdad es que no tengo una opinión ni a favor en contra que se suspendan las PASO. Manuel. Por ahí yo no coincido con la postura del presidente o difiero entendiendo que nuestro sistema democrático o la vida diaria de los partidos políticos hacen que ya lo hayamos tomado como una instancia en donde ninguno tiene la ventaja de incidir sobre el otro con especulaciones futuras ante las generales. Entonces eso sí nos dio a mí humilde entender un paso en donde todos tenemos la misma instancia de ordenamiento y eso implica que no podamos inferir los unos a los otros con otro tipo de estrategias electorales así que creo que ya es una instancia que ya está estipulada y que ya está de alguna manera aunque también coincido que a la gente no le gusta ir a votar a cada rato ya está instituida y considero beneficioso conservarla. Y el FED. Quería preguntar a propósito ustedes son intendentes de una generación más joven hace pocas semanas pocos días en realidad se han reunido mujeres intendentas y quería preguntarles ¿cómo ven ustedes este movimiento también hacia el interior del partido al que pertenecen? Yo creo que es muy saludable independientemente que se trate de mujeres o de hombres creo que es saludable siempre como decía hoy Manu las reuniones de intendentes son muy enriquecedoras en términos de gestión porque todo el tiempo estamos tomando cosas de otros debatiendo y también en términos políticos yo lo veo muy positivo digamos siempre surgen cosas buenas de los encuentros Y en este sentido digo que pregunta Mónica porque si hay algo que por ahí el partido al que pertenecen o el frente vamos a decirlo así el Frejupa tiene es ir digamos a las elecciones con candidatos ya definidos y que también suelen definirse o lo suelen lo suelen definir los hombres digo como se le da también ese espacio a las mujeres digo que hoy también se están reuniendo y que quieren de alguna manera digo disputar esos lugares y ocupar también lugares de jerarquía Yo mirá voy a decir algo políticamente absolutamente incorrecto pero tampoco me voy a mover de lo que he pensado y he vivido siempre la verdad es que no lo veo así particularmente en mi experiencia he tenido el 100% no el 50% el 100% por ejemplo de concejales mujeres en alguna de las gestiones en lo que es funcionarios tenemos una relación de más o menos 70% mujeres 30% pero sinceramente a la hora de la participación política este o de ocupar los cargos si vos querés o demás la verdad es que no no se me cruza por la cabeza digamos ver analizar si alguien es mujer hombre o qué orientación tiene para desempeñar determinado lugar o sea es algo que quizás tiene que ver con lo que usted manifiesta quizás somos ya de una generación donde no tenemos ese prejuicio o ese pensamiento previo digamos por eso tampoco digo que no haga falta todo esto porque quizás no ocurre en otro lugar lo cierto es que no hemos tenido en la provincia de La Pampa ninguna gobernadora lo cierto es que pero han tenido una presidenta está bien pero las mujeres estoy hablando de las intendentas mujeres que tienen en la provincia y que es cierto que no se da por un proceso natural sino con disputas y la política ustedes saben bien que es cosa hegemónicamente manejada por los varones ¿no Manuel? si yo primero saludar a las colegas y en la mayoría de los casos amigas intendentas que se reúnen celebrando la ocasión para reunirse como cuando nos toca a todos sin importar el género y haciendo hincapié en esto creo y coincido con fe de una cuestión generacional el género a mi entender no hace a la diferencia absolutamente en nada y los lugares se debaten y se discuten más allá de que tengamos una historia y obviamente con una tendencia de varones por ahí a la cabeza de la provincia creo que el paso a paso se viene dando y que hoy en lo que me toca y en mi primera gestión me siento en una mesa con cualquiera de los colegas y no hay ninguna diferencia de eso sí es una garantía y creo que hay que celebrarlo y seguir trabajando en ese camino Federico, Manuel nos quedan 5 minutos les quiero preguntar cómo está el Frejupa para lo que es el 2023 ¿hay posibilidades de que sigan todas las líneas integrantes de este Frente Juntas? la verdad es que ha habido algunos movimientos este último tiempo sobre todo de reagrupamientos digamos de las distintas líneas del justicialismo y bueno un poco creo que está en esa instancia empezando de a poco a movilizarse el peronismo tiene eso cuando arrancamos del todo se nota y se nota fuerte y bueno creo que en ese sentido también así como hemos hecho cosas no tan buenas creo que sí es una de las cuestiones que conserva el justicialismo que a la hora digamos de estos armados y de congeniar y de llegar de la mejor manera posible creo que hemos sido bastante lo hemos hecho bastante bien y bueno la expectativa de pronto es que se llegue de la mejor manera y en estos reagrupamientos que hubo digo en que lugar queda la cámpora porque ustedes dos vienen de líneas digo que estuvieron de alguna manera reunidas a través de distintos representantes pero donde en esa mesa política de discusión o de debate sobre ciertos temas la cámpora no fue convocada mira yo particularmente digamos me considero de alguna manera digamos más quizás por una cuestión de formación y más más lo que es el peronismo más clásico digamos dentro de la provincia tenemos relación por supuesto con María Luz con muchos integrantes de la de la cámpora pero bueno la realidad es que por lo menos en mi caso no hemos interactuado en ese sentido porque por ahí no es a donde nosotros digamos llegamos a ese tipo de entramados digamos es como si me preguntás este quién va a ser el candidato a gobernador yo la única definición que te puedo dar es que no voy a ser yo quien lo elija Manuel de esa frase última desde el lugar que me toca así siendo objetivo siempre y pidiendo respeto por mi opinión no creo que nuestra mirada influya sobre cómo va a devenir el Frejupa si somos un partido con mucha vida interna y lo vamos a seguir teniendo y lo celebramos incluso no es algo de lo cual reneguemos y si en lo personal mi opinión es que soy un convencido que son los acuerdos amplios los que nos van a garantizar que no nos toquen vivir cuatro años como los que ya vivimos y sabemos de qué nos tenemos que cuidar entonces digo en este acuerdo amplio hay que invitar a la cámpora soy un convencido de los acuerdos amplios que generen garantías para los que representamos para la mayoría que representamos Manuel Federico yo tampoco voy a hacer las invitaciones así que no te la puedo contar tampoco vamos a hacer las invitaciones Manuel Federico muchísimas gracias por haber venido gracias a vos gracias nos vamos a una pausa enseguida regresamos con más Leña Savioli leña Savioli leña Savioli Gracias.